Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Uno de los padres de familia de las estudiantes presuntamente abusadas sexualmente por uno de los docentes del colegio Minas de Iracal, sede La Onda del municipio de Pueblo Bello, exige justicia. Sé que la fiscalía va a hacer un buen trabajo y si estoy dispuesto a declarar en la fiscalía sobre esta situación, que ahí no hay ninguna clase de presión lógica o que como padre pues tengo que agarrar a la niña y decirle me dice la verdad. La niña nos estaba mintiendo desde un principio porque tenía miedo, porque los profesores al parecer le habían dicho que lo que hacía en el sitio ese se tenía que quedar allá, que no contaran la verdad, porque los metían en problemas a ellos. Esas son las versiones que hay. Otro de los puntos es que quiero aclarar, yo aquí en este país no tengo enemigos, ni en el municipio de ningún lado tengo enemigos. Si a mí me sale alguna amenaza, me llega a pasar algo en esta situación, yo culpo a estos responsables porque ellos son los principales con los únicos que yo tengo esta situación. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir la tasa de accidentalidad, se llevó a cabo la Feria de Prevención del Riesgo, donde hizo presencia la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, entre otras entidades. Motociclistas continúan siendo los actores viales vulnerables más importantes en el país. ¿Por qué? Porque son quienes más fallecen en siniestros viales. La estadística Canvalle-Dupar es una de las más altas del país. Ocho de cada diez siniestros viales son de motociclistas, son quienes más mueren en los siniestros viales y son nuestro actor vulnerable, principal y objetivo de esta campaña. Este evento ofrece a la comunidad una valiosa oportunidad para participar en capacitaciones sobre cómo actuar frente a riesgos inminentes, como desastres naturales o accidentes domésticos y de tránsito. Tras varios días luchando por su vida, Santiago el Jure Ayala, un joven de 22 años, falleció en una clínica de Valledupar al sufrir un accidente de motocicleta, en donde transitaba como parrillero. El siniestro ocurrió cerca del estadio de la ciudad. Un menor de edad resultó herido con arma traumática como parrillero en una motocicleta cuando se dirigía desde la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Al parecer, los impactos fueron propinados por personal de vigilancia comunitaria, quienes presuntamente le dispararon por motivos que se desconocen. La Universidad Popular del Cesar lanzó una iniciativa para promover la paz y la educación en la región, ofreciendo cupos especiales a miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas del conflicto armado y personas reinsertadas. Por esa razón, a partir de este semestre, le asignamos un cupo especial y directo a aquellos representantes de las víctimas del postconflicto. A partir del primer semestre del 2025, estos grupos podrán acceder a programas de pregrado en la institución. Motivos pasionales habrían desencadenado presuntamente el asesinato de José Aroldo León, de 50 años, en el municipio de Aguachica, quien recibió dos heridas con arma cortopunzante por parte de su agresor. La víctima recibió una herida a la altura intercostal izquierda y otra en el antebrazo derecho. El agresor, identificado como Luis Pavón Calderón, huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades. Un presunto miembro del ELN fue hallado sin vida en una de las vías de la vereda El Terror, zona rural del municipio de Pailitas. El cadáver presentó dos impactos con arma de fuego en el rostro y hasta el momento se desconocen las circunstancias del asesinato. La víctima fue identificada como Vladimir Pérez Obregón. Estamos acá en vivo y en directo, barrio Los Corales. Esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después. Rubén Darío Hoyos Galván, de 47 años, quien era comunicador social, fue asesinado en un ataque sicarial en Barranca Bermeja, Santander. Es de recordar que la víctima había denunciado diferentes anomalías del ambiente político del municipio de Tamalameque, quien se habría desplazado a Barranca Bermeja para proteger su integridad. En el emblemático Parque de la Vida, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado en el departamento. Que nuestro plan de desarrollo, gobernando el Cesar imparable, vigencia 2024-2027, incluyó un capítulo denominado Tejiendo el camino hacia la paz, construyendo un futuro de armonía y convivencia pacífica. Este convenio es muy importante porque es una apuesta de la gobernación que está haciendo con la Justicia Especial para la Paz para poder avanzar en uno de los puntos, tal vez fundamentales del Acuerdo de Paz, que es el punto 5, que está centrado en las víctimas. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia le rinde homenaje a los compositores con una agenda de conmemoración que inicia en Sucre y finalizará el 21 de noviembre en Bogotá. Arelis Henao, Franci Hernández y Walter Silva recibirán la Orden de Santa Cecilia. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Uno de los padres de familia de las estudiantes presuntamente abusadas sexualmente por uno de los docentes del Colegio Minas de Irakal, sede La Onda del municipio de Pueblo Bello, exige justicia. Bueno, yo quiero aclarar algo aquí y es sobre la cuestión del comunicado del profesor Levis y desmentirlo, que bueno, si hay una, él de pronto tendrá unos mensajes, porque la niña sí le envió un mensaje de que la estaban presionando, sí, pero en mi caso tengo mi conciencia limpia, no estoy presionando a ninguna niña ni a ninguna víctima. Sé que la Fiscalía va a hacer un buen trabajo y si estoy dispuesto a declarar en la Fiscalía sobre esta situación, que ahí no hay ninguna clase de presión. Lógico que como padre, pues tengo que agarrar a la niña y decirle, me dice la verdad. La niña nos estaba mintiendo desde un principio, porque tenía miedo, porque los profesores, al parecer, le habían dicho que lo que hacía ahí en el sitio ese, se tenía que quedar allá, que no contaran la verdad, porque lo metían en problemas a ellos, esas son las versiones que hay. Otro de los puntos es que, quiero aclarar, yo aquí en este país no tengo enemigos, ni en el municipio, ni en ningún lado tengo enemigos. Si a mí me sale alguna amenaza, me llega a pasar algo en esta situación, yo culpo a estos responsables, porque ellos son los principales con los únicos que yo tengo en esta situación. Yo aquí no tengo enemigos, ni estoy diciendo que son culpables en este momento. Es la Fiscalía la que tiene que investigar, pero yo no tengo enemigos, y en caso de tal, yo los culpo a ellos de la situación. Bueno, la Fiscalía todavía no ha sacado ninguna información, ellas todavía están en su proceso. Lo que comentan las víctimas, una de las víctimas y los padres principalmente de las víctimas, que son las que pueden conversar conmigo, es que pues sí, las niñas efectivamente, en unos intercolegiales que hubieran en el Pueblo Bello, pues las encerraron en una cabaña, les dieron trago hasta emborracharlas, presuntamente, eso es lo que dicen las niñas, no, dicen los padres también, pero eso es la Fiscalía la que se encarga de eso. Pues nosotros sí, lo que yo sí sé, la verdad fue que hubo trago en el sitio, sí hubo trago. En este hecho está implicado el profesor Levi Blanco, Raúl Villazón, que era el profesor de la institución de la Onda, de la sede de la Onda, y el hijo del profesor Levi Blanco. Bueno, pues el hijo de la... implicado en el hecho de abuso con la menor, lo invitó el profesor según las versiones, posiblemente fue invitado por el profesor, porque no hacía parte de la nómina de la institución. Lo que el poco conocimiento que yo tengo fue que fue una fiesta de tragos, hubo trago, hubo parranda, hubo comida, algunos alimentos también, como pizza, pero de ahí se pasaron a tomar trago. Algún profesor, presuntamente, dicen, no me costa, eso también en la Fiscalía, manoció a alguna de las niñas, no sé qué eso lo dijo la niña en la Fiscalía, no sé, ya estará la Fiscalía por declarar eso, pero también un profesor, también está implicado, que es el profesor Levi Blanco. Nosotros también estamos, ya hablamos con el presidente de la Junta, nos pusimos de acuerdo en que estamos esperando a la contaminación de los hechos de la Fiscalía, lo que diga la Fiscalía, confiamos en la Fiscalía, pero también nosotros analizamos y en la reunión vamos a ponernos de acuerdo y hemos dialogado con líderes, que si nosotros no vemos que este hecho de probable se saque a la verdad, digan la verdad lo que pasó con los hechos y sean vulnerados los derechos de los niños, invitaremos al municipio de Pueblo Bello a una movilización en contra de estos hechos. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir la tasa de accidentalidad, se llevó a cabo la Feria de Prevención del Riesgo, donde hizo presencia la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, entre otras entidades. Este evento ofrece a la comunidad una valiosa oportunidad para participar en capacitaciones sobre cómo actuar frente a riesgos inminentes, como desastres naturales o accidentes domésticos y de tránsito. Como agencia venimos y hacemos presencia en el territorio con una estrategia que tenemos de intervención a los municipios priorizados. ¿Qué es esta estrategia? Esta estrategia está diseñada con una sola finalidad, objetivo principal, que es que entre todos logremos salvar vías en las vías. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos con toda la oferta institucional que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y durante todo un tiempo nosotros primero hacemos un diagnóstico, una visita, miramos cómo está operando el territorio, cómo tiene los índices de siniestralidad vial y según esta intervención nosotros venimos y traemos la oferta. Entonces, por ejemplo, en este momento vamos a tener de forma simultánea programas como Motodestresas, que es el programa que ustedes ven que en este momento estamos realizando y es un programa que está diseñado para los motociclistas. Me preguntan mucho, ¿por qué motociclistas? Los motociclistas continúan siendo los actores viales vulnerables más importantes en el país. ¿Por qué? Porque son quienes más fallecen en siniestros viales. La estadística acá en Valledupar es una de las más altas del país. Ocho de cada diez siniestros viales son de motociclistas, son quienes más mueren en los siniestros viales y son nuestro actor vulnerable principal y objetivo de esta campaña. Entonces, Motodestresas sale para generar habilidades y destrezas en la conducción. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos siniestrando? En muchos casos, porque no tenemos habilidades para conducir el vehículo, en muchos otros casos perdemos la posición en el vehículo o nos chocamos contra objeto fijo. ¿Qué significa? Que no existen las habilidades para conducir la motocicleta. Entonces, sale este programa para tratar de generar esas habilidades. En ese programa, también en algunos casos, hacemos reemplazo de elementos de protección personal. Entonces, es el programa que tenemos acá. Pero adicional a eso, hay más de 28 actividades que se están haciendo de forma paralela. Nosotros hemos estado durante toda esta semana acá en Valledupar y vamos a estar hasta mañana con toda la oferta. Entonces, son programas desde primer respondiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a un siniestro vial? Tenemos nuestro programa Líder Insigna que también se llama Acciones por la Vida donde nosotros buscamos a través de la cultura generar otro tipo de actitud de las personas frente a la siniestralidad vial. Tenemos que reducirlo en parte del gobierno municipal. Prácticamente, lo que tenemos más alto son los índices de siniestralidad. Tuvimos una reducción en el mes de julio. Lastimosamente, en agosto, tuvimos una reducción solamente en fallecidos, pero tuvimos un aumento del 50% en lesionados. Tenemos que seguir trabajando y gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también a la Gobernación de Cesar que han venido acompañando a Valledupar que como capital, a pesar de que dentro del departamento hubo una reducción, Valledupar es la que más pone lesionados y muertos por la cierta de tránsito. Y gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial siempre por esa disposición y ese acompañamiento, a la doctora María Antonia y a su equipo de trabajo por realizar este tipo de intervenciones en territorio donde estamos más cerca, sin duda, de los actores viales transmitiendo ese mensaje de seguridad vial donde hoy les estamos diciendo alguien espera por ti, donde hoy estamos incentivando o motivándolos al respeto y acatamiento de las normas y señales de tránsito que es un común denominador que desencadena hoy en día los siniestros viales en el departamento del Cesar y me atrevería a decirlo que en todo el territorio nacional. Tras varios días luchando por su vida, Santiago El Jure Ayala, un joven de 22 años, falleció en una clínica de Valledupar al sufrir un accidente de motocicleta en donde transitaba como parrillero. El siniestro ocurrió cerca del estadio de la ciudad. Un trágico accidente de moto cobró la vida de un joven de 22 años, Santiago El Jure Ayala, el pasado domingo en la ciudad de Valledupar. Según informes, el incidente ocurrió cerca del estadio de la ciudad cuando Santiago se transportaba como parrillero en su motocicleta. Tras permanecer varios días en delicado estado de salud, murió mientras recibía atención médica en una clínica de la capital del Cesar. Santiago residía en el barrio Los Fundadores y era conocido en la comunidad. Su muerte ha generado una gran consternación entre amigos y familiares, quienes lamentan su pérdida y se unen en solidaridad con su familia en estos difíciles momentos. Motivos pasionales habrían desencadenado presuntamente el asesinato de José Aroldo León de 50 años en el municipio de Aguachica, quien recibió dos heridas con arma cortopunzante por parte de su agresor. La víctima recibió una herida a la altura intercostal izquierda y otra en el antebrazo derecho. El agresor, identificado como Luis Pavón Calderón, huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades. Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del barrio Nuevo Horizonte en Aguachica, donde se reportó el asesinato de un hombre de 50 años identificado como José Aroldo León. Según el informe de las autoridades, la víctima fue atacada con un arma cortopunzante, sufriendo dos heridas graves, una en la región intercostal izquierda y otra en el antebrazo derecho. Testigos informaron que el hombre estaba involucrado en una pelea presuntamente con un sujeto identificado como Luis Pavón Calderón. Durante la confrontación, el agresor le propinó una apuñalada mortal y huyó rápidamente del lugar. A pesar de la rápida llegada de las autoridades, logró escapar. La Policía Nacional, junto con las unidades de la SIJIN, realizó la inspección técnica del cadáver e inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos del ataque y dar con el paradero del responsable. Un menor de edad resultó herido con arma traumática como parrillero en una motocicleta cuando se dirigía desde la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Al parecer, los impactos fueron propinados por personal de vigilancia comunitaria quienes presuntamente le dispararon por motivos que se desconocen. En Valledupar, un menor de edad resultó herido por impactos de arma traumática mientras se desplazaba como parrillero en una motocicleta en el trayecto de la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Según informes preliminares, los disparos habrían sido realizados por personal de vigilancia comunitaria mientras realizaban un circuito de control en la zona, aunque aún se desconocen las razones que motivaron el ataque. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde se encuentra bajo atención médica. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente. Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi en colaboración con la marca Digitel desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. Digitel comunicación sin límites siempre contigo. PBCSAR no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas PBC WPC V toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular 314-674-4623 al lado de Villares Mundial En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del CESAR y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región las CAR somos importantes en la COP16 las corporaciones autónomas regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios somos el brazo operativo del sistema nacional ambiental ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general las corporaciones autónomas regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre entre centros de paso centros de atención y valoración centros de rehabilitación en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal junto con la policía nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo las corporaciones autónomas regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes ahora en el 2024 para la COP16 estaremos los 12 días de feria de la biodiversidad y de la vida precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país nos vemos en la COP16 porque las CAR somos biodiversidad somos vida ¿necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? en Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL31E señor Mesa ¿se encuentra usted bien? si si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba GPS alarma sellej o nuestra página web www.gps alarma sellej punto com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316 666 1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el 9 de octubre Mayale Plaza Comercial está encantado disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales este 31 de octubre tendremos nuestra feria encantada intensamente estará en nuestro parqueadero conoce a tu personaje favorito y comparte con él y no podemos olvidarnos del gran Garfiel nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias vamos a tener una tarde espectacular ya sabes disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas con la magia de las calabazas y las arañas guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones estamos seguros que octubre te va a encantar verte en Mayale Plaza Comercial es lo máximo estás viendo canal el canal de nuestra gente nuevos detalles se conocen sobre la muerte del ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero ocurrido la noche del pasado domingo en el municipio de Barrancas La Guajira varias armas de fuego habían en la residencia donde el profesional de la salud se encontraba en compañía de Nilsson Solano Brochero su primo quien le causó la muerte al propinarle un disparo tenemos de presente que actualmente pues solamente realizamos la audiencia de legalización de captura pues contábamos con 36 horas desde el momento desde la captura del procesado para colocarlo ante las autoridades competentes de audiencia se suspendió la imputación y la medida de aseguramiento para el día lunes a las 2.30 de la tarde bueno se ha dicho en diversos medios de comunicación de que los hechos fueron accidentales la familia se aparta de esa hipótesis hay elementos materiales probatorios con lo que se pretenderá demostrar de que fue una conducta dolosa los familiares quieren justicia piden justicia cabe resaltar de que el señor Nilsson y el señor Ricardo pues aparte de ser amigos primo hermanos pues también tenían un compadrato pues el doctor era el padrino del niño menor del señor Nilsson que se encontraba en el lugar de los hechos en el momento de que accionaron el arma de fuego tenemos conocimiento de que se dio una disputa o una riña entre el señor Nilsson y el suegro o el ex-suegro en su momento hubieron un cruce de palabras se citaron a través del señor Rafael Ricardo en la casa del señor Figueroa que es el suegro del señor Dixon departieron hablaron se tomaron unos tragos hay muchos vecinos del sector incluso familiares llegaron al lugar de los hechos había disputa pelea grito entonces si se aparta de la teoría que da incluso el suegro donde bajo la gravedad de juramento da una información que terminó siendo inocua o diferente a la verdad pues de un video que se filtró en diversas redes sociales se puede evidenciar que de lo que él denuncia o de lo que él dijo en su entrevista es completamente aparte que de hecho siempre se manifestó que hubieron agresiones y una riña dentro del lugar bueno hay unos videos que envió el doctor Ricardo a su esposa donde le manifestaba que no se podía ir que tenía miedo que no quería salir del lugar porque algo podía pasar ella le insiste que por favor se vaya para la casa entonces él ahí toma el celular personal y le hace un video el cual se les hará entrega donde se puede escuchar la voz de él minutos antes de los hechos donde dice que no se puede ir que en ese lugar de residencia hay armas de fuego se observa una ametralladora se observa una escopeta donde él decía y manifestaba que algo podía pasar que podían acabar con la vida de Nilsson con su primo y terminó siendo Nilsson quien acabó con la vida de él en esta oportunidad bueno de los elementos materiales probatorios que se dieron traslado inicialmente en el informe del hospital de Fonseca se deja en evidencia de que ingresó en un estado alerta consciente que se suponía algún grado de alcoholemia pues por su por su aliento se podía denotar que había consumido algún licor sin embargo no es específico si se encontraba en estado de embraguejo o no de hecho él mismo pide el retiro voluntario dentro de la estación de policía los uniformados que atendieron el procedimiento los agentes captores dejaron notaciones de que fue una forma violenta y agresiva que hubieron daños dentro de la estación incluso destrozó una puerta de uno de los baños que se encontraban en el lugar es latente el riesgo es latente actualmente tenemos conocimiento que la compañera permanente se encuentra en estado de embarazo que es una fiscal activa dentro del municipio de Fonseca así mismo podemos dejar de presente que tiene familiares que pertenecieron y pertenecen a la Fiscalía General de la Nación cuenta con el apoyo de la administración pues se dejó denotado por la gobernación de la Guajira de que fue nombrado en la terna como personero de Rihuacha estaba en estudio así mismo pues también tenemos conocimiento de que es muy afín muy allegado a la parte de administración de Rihuacha la Guajira el riesgo de fuga es latente pues siendo una zona limítrofe en cualquier momento podría abandonar la ciudad podría abandonar el país por la gravedad de la conducta y de los hechos se ha notado de forma inmediata con la declaración del suegro la intención de torpedear el proceso pues ha dado unas declaraciones completamente ajenas a la verdad que fueron desmentidas por los mismos videos que se filtraron en los diferentes medios la familia pide justicia a través de este abogado pues solicitaremos la imposición de una medida de aseguramiento privativa a la libertad en centro de reclusión pues se configuran esos requisitos establecidos en el artículo 307 y 308 del código de procedimiento penal para poder lograr una medida de aseguramiento es un hecho extraño el examen de necrosia debió haber sido entregado desde el primer momento desde el primer instante donde se tuvo conocimiento de la noticia criminal para la entrega del cuerpo sin embargo hasta el momento no hay un pronunciamiento no han entregado información directa de ella y actualmente pues desconocemos ese resultado pero lo que sí sabemos es que según el informe inicial fue la muerte fue producto de un disparo de arma de fuego marca jericot calibre 9 milímetros quien impactó con un orificio de entrada y salida en la forma pectoral afectando uno de los ventrículos del corazón y una de las partes pulmonares no hay un pronunciamiento directo estamos esperando que nos entreguen el informe de necrosia de hecho ese fue uno de los motivos por los cuales el fiscal solicitó la reprogramación de la audiencia no contaba con ese elemento y estamos en espera de eso de igual forma si no es acorde o no es coherente con lo que conoce la familia de los hechos o los informes iniciales se solicitará una segunda valoración por un médico experto de hecho desde el principio han intentado informar de que fue un accidente de que fue preterintencional sin embargo de los hechos que va a exponer la defensa la fiscalía y este defensor pues serán en contrario pues deja de presente que existen elementos materiales probatorios de que se evidencia que fue una conducta dolosa de hecho dentro del video que se filtró se puede observar el momento exacto en que el señor Nilsson monta el arma de fuego donde posteriormente agreden dos oportunidades al doctor Ricardo una en el rostro y uno a fin de tumbarle el celular que es donde se produce la detonación hechos que fueron en presencia de la misma policía nacional pues los agentes captores se encontraban en el lugar de los hechos en el momento que le disparó estamos acá en vivo y en directo barrio de los corales esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después Rubén Darío Hoyos Galván de 47 años quien era comunicador social fue asesinado en un ataque sicarial en Barranca Bermeja Santander es de recordar que la víctima había denunciado diferentes anomalías del ambiente político del municipio de Tamalameque quien se habría desplazado a Barranca Bermeja para proteger su integridad como Rubén Darío Hoyos Galván de 47 años oriundo del municipio de Tamalameque Cesar fue identificada la víctima de un ataque sicarial registrado en el interior de su vivienda en la urbanización Los Corales como una 7 de Barranca Bermeja departamento de Santander los hechos se registraron la mañana de este miércoles los disparos alertaron a los moradores del sector quienes poco después lograron confirmar que se trataba de Hoyos Galvis cuyo cuerpo fue hallados por su hijo cuando llegaba a su vivienda luego de asistir a la universidad presuntamente los sicarios lo sorprendieron en el inmueble cuando se encontraba solo luego de regresar de desayunar en casa de su madre en el mismo sector se desconoce si sostuvo alguna discusión con los pistoleros el hombre recibió múltiples impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo por lo que su muerte fue inmediata autoridades investigan los móviles del crimen al lugar de los hechos acudieron las autoridades y el cuerpo técnico de investigación CTI quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y el levantamiento del cuerpo para su traslado a medicina legal se conoció que Hoyos había venido denunciando a través de sus redes sociales diferentes anomalías del ambiente político en Tamalameque desde hace varios años mucha atención estamos acá en vivo y en directo barrio Los Corales esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después al parecer por un familiar que llegaría en ese momento a la casa y se encontraría con la dantesca escena pues de su familiar asesinado allí nos dicen que pues mediante la modalidad de ataque sicarial esa sería la víctima mortal violenta número 124 en lo que va corrido ese año 2024 un presunto miembro del ELN fue hallado sin vida en una de las vías de la vereda El Terror zona rural del municipio de Pailitas el cadáver presentó dos impactos con arma de fuego en el rostro y hasta el momento se desconocen las circunstancias del asesinato la víctima fue identificada como Vladimir Pérez Obregón la víctima de nombre Vladimir Pérez Obregón fue localizada por campesinos que pasaban por el lugar en horas de la noche del martes por lo que de inmediato dieron parte al alcalde del municipio Alexander Toro Pérez quien a su vez informó a la fuerza pública sobre lo sucedido pero por el difícil acceso a la zona no fue hasta ayer que pudieron bajar el cadáver a la morgue para la inspección técnica el mandatario municipal informó que el hombre presenta varios disparos presuntamente con arma de largo alcance por versiones de los campesinos al parecer era miembro del ELN cuyos líderes lo habrían ajusticiado lo cual desde lo institucional no podemos asegurar hay que esperar las investigaciones dijo destacó el alcalde que desafortunadamente en la región desafortunadamente hay presencia del ELN en un corredor entre Pailitas y Pelaya por lo que este territorio no ha sido ajeno a actos delincuenciales por la ubicación en un corredor que permite muchas actividades delictivas de acuerdo al reporte oficial de las autoridades la víctima registra anotaciones judiciales por el delito de homicidio en el emblemático parque de la vida la gobernadora del Cesar Elvia Milena San Juan Dávila ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado en el departamento la gobernadora del Cesar Elvia Milena San Juan Dávila ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado en este departamento tras firmar un convenio de cooperación con la jurisdicción especial para la paz y la alcaldía de Valledupar a fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento y priorización de estrategias programas proyectos y acciones orientadas a la implementación del sistema restaurativo y la materialización efectiva de los derechos de la población golpeada por la violencia en este territorio que nuestro plan que nuestro plan de desarrollo gobernando el Cesar Imparable vigencia 2024-2027 incluyó un capítulo denominado tejiendo el camino hacia la paz construyendo un futuro de armonía y convivencia pacífica es precisamente es el punto de partida que nos permitirá impactar indicadores y sentar bases para trabajar y proyectar restaurativamente este periodo de gobierno frente a las víctimas del conflicto nosotros en este país hemos sido exitosos logrando acuerdos en las últimas décadas con diversos grupos acuerdos de paz que han logrado desmovilizar miles de personas armadas pero en lo que no hemos sido exitosos en este país es en las garantías de no repetición desgraciadamente la violencia vuelve una y otra vez por eso yo quisiera que vieran en la jurisdicción reitero una herramienta para construir la paz territorial este convenio este convenio es muy importante porque es una apuesta de la gobernación que está haciendo con la justicia especial para la paz para poder avanzar en uno de los puntos tal vez fundamentales del acuerdo de paz que es el punto 5 que está centrado en las víctimas estos todos los que son las tareas obras con acciones reparadoras están dirigidas desde los que fueron militantes en las FARC o los que estuvieron en otros grupos y que afectaron tantos a las víctimas para poder de alguna forma reparar todo el daño histórico que se le han hecho reafirmando el compromiso que tenemos con las víctimas del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar demostrando también el trabajo mancomunado que venimos haciendo con la gobernación del Cesar y hoy con ese convenio interadministrativo con la JEP podemos decir que seguiremos trabajando por las víctimas del conflicto armado en el Cesar y en Valledupar la firma de este convenio para las víctimas del conflicto armado es una gran oportunidad significa muchísimo toda vez que bueno la JEP ha jugado un papel fundamental en estos procesos y consideramos nosotros que de esta manera va a tener el proceso un apoyo fundamental creo que es importante resaltar este esfuerzo que se viene haciendo con la gobernación del Cesar nuestra gobernadora Elvia Milena ha hecho un gran esfuerzo para la firma de este acuerdo que sin duda va se van a beneficiar básicamente las víctimas del conflicto armado de este proceso un paso muy importante para que todo lo que se ha venido dando en un tema de discursos en cuanto a política de reparación ya se pueda materializar un hecho histórico de que esté el presidente de la JEP aquí en el Parque de la Vida aquí en Valledupar y en conjunto con los municipios donde se presentaron muchos hechos violentos donde hoy con la presencia de nuestra querida gobernadora el alcalde de Valledupar y los alcaldes del departamento del Cesar podemos dar un paso hacia adelante hacia esa paz que tanto anhelamos la Universidad Popular del Cesar lanzó una iniciativa para promover la paz y la educación en la región ofreciendo cupos especiales a miembros de las fuerzas armadas víctimas del conflicto armado y personas reinsertadas por esa razón a partir de este semestre le asignamos un cupo especial y directo a aquellos representantes de las víctimas del postconflicto a partir del primer semestre del 2025 estos grupos podrán acceder a programas de pregrado en la institución la Universidad Popular del Cesar sigue apostándole a la consolidación de la paz total en la región y el país generando nuevos espacios para que a través de cupos especiales los miembros de las fuerzas armadas de Colombia las víctimas del conflicto armado y las personas registradas en los programas de reinserción puedan acceder a la educación superior a partir del primer semestre del 2025 en los distintos programas de pregrado que oferta la universidad desde este lugar del monumento homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia queremos anunciar la apuesta de la Universidad Popular del Cesar a la construcción de paz por esa razón a partir de este semestre le asignamos un cupo especial y directo a aquellos representantes de las víctimas del post-conflicto pero también aquellas personas que le han apostado a la paz a través de los procesos de reinserción y por supuesto a los miembros de nuestras fuerzas armadas quienes también han aportado su cuota de sacrificio para aplicar al beneficio los miembros de las fuerzas armadas quienes pueden ser activos con asignación de retiro o pensionados deben aportar certificación laboral en la que especifique el tiempo en las fuerzas militares unidad a la que presta o prestó el servicio descargada del sistema de información para la administración del talento humano CATH del ministerio de defensa nacional por su parte las víctimas del conflicto armado deben aportar certificación expedida por las oficinas de la unidad de víctimas donde se registre o evidencie su registro o inscripción a la comunidad que hace referencia en su solicitud en cuanto a las personas registradas en los programas de reinserción deben aportar certificación expedida por las oficinas del ministerio del interior encargadas de manejar los programas de reinserción o por la oficina de reinserción del departamento del cesar donde se evidencie su registro o inscripción al programa para el aprovechamiento de los nuevos cupos especiales los interesados pueden ingresar a la página inscripciones.unicesar.edu.co y realizar el registro correspondiente hasta el 12 de noviembre de 2024 El abogado José Luna Ortiz de 68 años ex alcalde de BC Rilcesar fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Alfonso López de Valledupar según reportes la víctima habría atentado contra su vida pese a esta versión las autoridades investigan este hecho Bueno sorprendido muy consternado nuestra familia el pueblo de BC Ril por lo sucedido con nuestro ex alcalde y amigo José M. Luna Ortiz con cariño Jimmy fue el primer alcalde por la elección popular ocupó cargos importantes como director de asesor minero reconoció en el departamento importante de Cerril hoy nos duele dejó en alto su nombre un gran hermano amigo un gran padre y bueno lo que digo es que marcó una pauta en el municipio de Cerril nos ayudó a inculcar nos apoyó siempre estaba muy atento con lo que sucedía con BC Ril con el festival de la palentilla con el crecimiento el desarrollo con todo todo lo político pero también con la parte social y con el crecimiento de nuestro municipio de Cerril no nos sorprende porque Jimmy nunca tuvo siempre un semblante una sonrisa que lo caracterizaba y además era muy joposo él siempre todas las conversaciones terminaban en algo que nos rellamó conmigo a toda hora hablábamos temas y nos reíamos pero al final era un tipo que conocía mucho el departamento conocía a BC Ril nacido como yo haya creado y siempre estaba muy muy atento por el tema de la situación y del futuro de BC Ril pero nunca ni la familia sorprendió ayer de esa decisión fatal y que nos sorprende y hemos preguntado que ha pasado ninguno tiene una respuesta hoy no tenemos respuesta frente a esa decisión fatal que tomó nuestro hermano y amigo Jimmy Jimmy fue un gran gestor de orden nacional ante el fondo de rica donde existía vías terciarias cuando también trabajó de la mano y articuló y llevó muchos proyectos de vías primarias internas del municipio las pavimentaciones cuando fue el gobernador Mauricio Pimiento después cuando Lucas Génico siempre estuvo muy muy presente en el desarrollo de la gestión entonces siempre estaba colocando la mano arena y como alcalde pues todas estas obras hizo viviendas hizo vías vías terciarias con el campesinado todo muy bien muy bien la sociedad de autores y compositores de Colombia le rinde homenaje a los compositores con una agenda de conmemoración que inicia en Sucre y finalizará el 21 de noviembre en Bogotá Arelis Henao Franci Hernández y Walter Silva recibirán la orden de Santa Cecilia esa canción que escuchas cantas o bailas tiene un compositor y son a esos seres que inspiran a través de sus letras que este próximo 22 de octubre se les rinde homenaje en su día para ello la sociedad de autores y compositores de Colombia Saico ha preparado una agenda de celebraciones que inicia hoy 16 de octubre en Sucre y finalizará el 21 de noviembre en Bogotá Meta Chocó Casanare Córdoba Santa Marta Tolima Huila Santander Arauca Atlántico Bolívar Sucre Nariño Eje Cafetero Valle San Juan del Cesar Antioquia Río Hacha Cesar y Bogotá conforman las 20 sedes donde se llevarán a cabo las celebraciones de las que harán parte los socios de Saico José Jaya Sendra Joaquín Pablo Argel Miguel Emiro Naranjo Hernán Contreras Mestra y Freddy Hernández Moreno de la Regional Córdoba y Aurora Arbeláez de Navarro Virginia Rocha Rocha José Ulpiano Sanabria José Camilo Vázquez Rojas Javier Alonso Ballesteros y Otoniel Ospina Rodríguez de la Regional Meta serán homenajeados durante las conmemoraciones por su aporte y talento al pentagrama musical en sus regiones Areli Senao Franci Hernández y Walter Silva recibirán la Orden de Santa Cecilia máxima distinción entregada por Saico a los autores por su trayectoria artística este reconocimiento se realizará durante el marco de la celebración a los compositores en esta oportunidad el presidente de Saico Rafael Manjarres acompañado del gerente César Ahumada estarán haciendo un recorrido por varias regionales del país con el propósito de destacar la relevancia de este mes para los creadores musicales y compartir los significativos avances de la sociedad en beneficio de sus socios ¡Gracias!